¿Qué es el artículo 247 de nuestro código? Cada uno de estos consejos se darán a la vista pública estas actas. ¿Por qué no poner nosotros ya en nuestra página de internet todas las actas? Y no estar esperando a que se hagan una por una y que fluyan y que lleguen. Ya después se verá si las impugnan, si no las impugnan. Y si solicitan copias certificadas, pues que se otorguen las copias certificadas. Tenemos un área ahí de informática. Que yo sepa, lo único que le están haciendo ahorita es quizás desayunar. Entonces, que se pongan a subir todas esas actas y que ya estén a la vista no solo de los partidos, sino de los ciudadanos que son los últimos que quieren saber quién ganó en su barrio, en su distrito, quién ganó en su municipio. Si la ley ya obliga a que se pongan afuera, pues ya son públicas. Yo celebro mucho la propuesta del señor consejero Ayala. ¿Por qué pudimos defender oportunamente Córdoba? Porque estaban en el Facebook las actas, porque las pusimos en el parque, porque estuvieron a la vista de todos los ciudadanos y todo el mundo podía tenerlas. Esa es una gran idea, que se pongan las actas en el Internet. Ya no queremos las actas escaneadas en el Internet para que allí los ciudadanos puedan tener su acta en la mesa de su casa con una impresora. Y que todos los partidos tengan acceso a las actas a través de ese escáner. Eso va a resolver el problema de la transparencia y nos va a estar olvidando de poner personas armadas, como recurren algunas personas, a resguardar los paquetes. Fíjense, ya había desaparecido de nuestro vocabulario que las urnas estaban embarazadas. Y ¿saben una cosa? Ahora ya hay un nuevo partido que es el que quiere voto por voto. Ya no somos los partidos de oposición. El que quiere voto por voto es aquel al que no le favorecen las actas. Esos 700 millones de pesos destinados a este proceso electoral son de todos los veracusanos. Ellos tienen en todo momento el derecho de conocer dónde van destinados esos recursos y más aún, cuáles son los resultados de su erogación. Por lo tanto, solicitamos a este Consejo General que se someta a votación la petición planteada por el consejero. No vemos y no nos explicamos el porqué, efectivamente, como todos lo hemos dicho, por qué no se nos proporcionan estas copias de las actas. Hay una lista de resultados de cómputo que se nos proporciona ahorita correspondiente a 192 municipios, los cuales supongo yo que para que hayan concluido estos cómputos tuvieron que haber tenido dichas actas. Y en ese mismo sentido, yo no veo y no me explico por qué no nos la han presentado. También se suma la propuesta del consejero Ayala y de los demás representantes de los partidos que integran este Consejo. A petición de que se nos haga una entrega de las actas, así como se nos hicieron llegar los cortes en diferente horario, de cómo se iban terminando las sesiones de los consejos tanto digitales como municipales, ahora que ya tenemos un 100% cubierto, como lo marca el documento que nos acaban de entregar, así ahora la propuesta del Partido Cardenista es que antes de que finalice esta sesión, se nos entregan por lo menos donde ya tenemos un 100% la copia de esas actas. Bien sabido por todos que ustedes tienen una copia porque la deben de tener para sus propios conjuntos porque se las entregan sus propios representantes, si no, no hubiera representantes. Pero eso no quiere decir que en estos minutos, señores, le permitan decirle al señor secretario que las actas ya están listas, las actas ya se van a entregar.